Este es un proceso donde todos los que crean que tienen el derecho y las condiciones para cumplir con los requerimientos que se les van a estar especificando puedan acceder al subsidio de mejoramiento de sus viviendas. Esperemos que todos tengan esa posibilidad. Tenemos un recurso establecido para más o menos en los cuatro barrios de unas 230 viviendas que puedan ser mejoradas. Vamos a estar muy pendientes y muy de la mano. Cualquier documento, situación particular que tenga cada uno de ustedes. Estamos aquí en Sincerejo haciendo intervenciones importantes y esperamos que con esto sus casas sean diferentes a partir de este momento y se ayude a dignificarla mucho más de como las tienen en la actualidad. ¡Gracias!